Esto es Brawl Stars Finalmente, mañana o quizás ya en unas horas Todo el mundo estará consiguiendo los 5 drops legendarios Así que vamos a conversar todo del tan ansiado premio Y realmente desde que salió este evento Muchos jugadores, todos los jugadores de la comunidad Se comprometieron tanto para hacerse merecedores De los 5 drops legendarios Y eso chicos, una vez más, marca un hito Marca un precedente Porque, a ver, una vez que anunciaron este evento Que de por si nadie lo tenía Pues la comunidad se puso manos a la obra Porque el mismo día que anunciaron La comunidad ya había hecho en menos de un día Casi la mitad de los hitos que estamos viendo O sea, ahí al empezar el evento Pues Supercell nos otorgó el doble de star drops diarios Realmente fue una buena recompensa Sin embargo, una vez que pasó las horas La comunidad entendió perfectamente la dinámica del juego Tanto así que en menos de 10 horas Ya estaba consiguiendo alcanzar los 100 millones de pulgares Hacia arriba para desbloquear el doble de XP Realmente fue una locura Ya que todo fue sorpresivo Y no solo eso Sino que horas después de ese mismo día Tras haberse iniciado el evento Pero consiguieron 200 millones de pulgares arriba Para desbloquear un nuevo mini evento Que fue de la fiebre de maestría doble Entonces, claro, realmente sorprendió Porque prácticamente ya en unas horas Ya habían conseguido la mitad del evento Solo que, claro, una vez que empezó a llegar Al punto de los drops legendarios Pues como que la situación cambió un poco Ya que, como vemos Los hitos, los objetivos a marcar Ya iban de 500 millones a 1000 millones 2000 millones 5000 millones Y 10 mil millones Solo que, al parecer Ayer se iba a hacer eterno Porque estábamos casi lejos Y necesitábamos casi 2000 millones Y algo más de pulgares arriba Solo que estos dos últimos días Han sido alucinantes en la comunidad Realmente lo ha conseguido Porque, miren Ya no queda nada para cerrar el evento Ahí la comunidad lo ha conseguido Pero, claro Tampoco no podemos dejar De desmerecer el aporte De Supercell Brawl Stars Ya que el pasado fin de semana Nos sorprendieron con esta publicación Que básicamente nos contaban Que cada vez que cualquier jugador Usaba el pin del pulgar arriba Contaría el doble Sin embargo chicos Al iniciar la semana El día lunes Parecía que no hubiera ayudado Tanto que digamos Pero, realmente Sí ayudó Porque ahora Más que nunca Se ve la diferencia Claro Creo que la comunidad De lo que hace un par de días atrás Estuvo tan preocupada Por si alcanzábamos Los 5 drops o no Pues Se ha esforzado De una manera increíble Y también Admirable Así que Mis felicitaciones A la comunidad A ti que Te has esforzado demasiado Y por más que hayas dado Pocos likes Pues realmente Ha contado Y ha servido Porque de lo contrario Aún seguiríamos lejos Pero Ya está A casi nada De que lleguemos A los 10 mil millones O sea Realmente Fue una cantidad Desorbitante Hasta incluso Días atrás Había comentado Que era una meta En la cual Dudaban Que no llegarían En menos días O sea De lo que antes Nos ponen más días Para cerrar un evento Pues esta vez Tan solo fue De 10 días Pero Ya estamos A nada de conseguirlo Lo más curioso De todo esto chicos Es que Habían algunas personas Que me habían escrito Por twitter Me habían mandado Mensajes Preguntando Panzer Que pasa si no llegamos A completar El último objetivo Nos quitarán El avance De los 4 drops Legendarios Y pues chicos Honestamente Eso era imposible Dudo mucho Que Supercell Lo hubiera querido hacer Y más que eso Así como la comunidad Creyó en ustedes Pues déjeme decirles Que más allá De creer en ustedes Siempre confié En que lo lograríamos Claro Ante la adversidad De los 2 días anteriores Pues cualquiera Se hubiera preocupado ¿Verdad? Pero ya está Ahí mañana Tendremos los 5 drops En la tienda O quizás En el buzón De mensajes Realmente Será una locura Chicos Así que Una vez que te lleguen Esos 5 drops Legendarios Pues te invito A que tomes Captura A que lo grabes A que lo hagas Un video De tu apertura Y me etiquetes Por twitter Por ex Para ver Que es lo que te ha tocado De esos 5 drops Legendarios Realmente Espero que el esfuerzo Que todos han hecho Se vea reflejado En los 5 drops Espero que obtengan Buenos ítems Quizás un skin Que estuviste buscando Pero no tenías Como comprarlo O quizás un brawler No lo sé Solo espero que tengan Una gran apertura Ojo Solo les recuerdo Que si se han creado Varias Pero varias Varias cuentas Para aperturar Sus 5 drops Legendarios Consideren Llevarlos A cada uno De ellos A cada una De sus cuentas Al menos A 400 copas Para que puedan Recibir los drops En principio De lo contrario No los verán Y obviamente No podrán Abrirlas Pero sé que por ahí Preguntarán Panzer Y sobre los ganadores De un millón de gemas Pues chicos Supercell Brawl Stars Ya lo ha dicho Elegirán A 10 ganadores De forma aleatoria Ojito ahí De forma aleatoria O sea En base a un sorteo Cuando termine Ojo El evento El evento Aún no ha terminado Ahí todavía No podemos esperar A los ganadores Porque el evento Termina dentro De algunas horas Una cosa Es que vamos a llegar A conseguir los 5 drops Desbloqueados Y otra Es cuando acaba El evento El evento Aún no acaba Cuando desbloqueamos Los 5 drops Correcto Entonces Supercell Una vez que acabe El evento Se contactará Con los 10 ganadores De las gemas Con los 10 suertudos A través De las redes sociales Pero ojo Tengan en cuenta Lo que No me queda Tan claro Es como ellos Contactarán A los 10 ganadores A través De las redes sociales Pero ¿Y qué pasaría Si no tengo Ninguna red social? Buen punto Buena pregunta Buena cuestión Pues lo más probable Chicos Es que te ubique Según tu ID Del juego Y recibas Las gemitas Pero chicos Eso no acaba aquí Ya que Como ellos dejaron En claro Que si son Tan buenas personas Los ganadores Tendrán La opción De dividir El premio Con un amigo Así que Bueno Esa ya es Decisión De ustedes Chicos Si decides Dividir con alguien Compartir Con alguien Tus gemas O no Pero sería genial Que si cualquiera De ustedes Las gane Pues regresan Al video Chicos Para compartir Su felicidad Y más aún Que puedas Dividirla Si así lo deseas En fin Chicos Todo este evento Ha sido una verdadera locura La comunidad Le ha metido Más dedo al evento Para sacar Adelante Y conseguir desbloquear Los 5 drops legendarios Pero chicos Ahora Si no los ganas Si no ganas Las gemas No te pongas No te pongas triste Somos demasiados Jugadores Realmente La comunidad Se ha incrementado Una barbaridad Somos demasiados Y es por eso Que le puede tocar A cualquiera De ellos No solo es garantía Jugar el evento Para ganar las gemas Hay que tener También chicos Muchísima suerte Lo importante De todo esto chicos Es que Todos Sin excepción Conseguiremos Los 5 drops Legendarios Ya por ese regalito El evento Es genial Gracias por ver el video Y nos vemos mañana Para que me cuenten Que les toco De sus 5 drops Legendarios Bye bye